Los tres mejores hoteles en Los Cabos, México. Los Cabos es un destino de ensueño, donde el desierto se encuentra con el mar, con playas impresionantes y una vida nocturna vibrante. Es el lugar perfecto para escapar de la rutina. Pero, ¿dónde alojarse para vivir la experiencia al máximo? Aquí les presentamos los tres mejores hoteles que prometen una estancia de lujo y confort. Montecristo Estates Luxury Villas. El primer hotel en nuestra lista es Montecristo Estates Luxury Villas. Este complejo ofrece villas privadas con vistas panorámicas al océano. Cada villa está equipada con piscina privada, jacuzzi y servicios de un mayordomo personal. Ideal para quienes buscan privacidad y exclusividad, Montecristo Estates es sinónimo de lujo y atención personalizada. El complejo ofrece villas privadas con piscina y jacuzzi para que puedas disfrutar de una estancia de primera. Por otro lado, si eres de los que les gusta el deporte, este hotel ofrece acceso a campos de golf de clase mundial. De esta forma podrás jugar unos cuantos hoyos mientras estés hospedado. Grand Solmar Lands and Resort and Spa. En segundo lugar tenemos el Grand Solmar Lands and Resort and Spa. Ubicado al pie del famoso Arco de Cabo de San Lucas, este hotel ofrece una mezcla única de belleza natural y comodidades modernas. Con una gama de restaurantes gourmet y un spa de clase mundial, es el lugar perfecto para relajarse y rejuvenecer. Al contar con una ubicación privilegiada cerca del arco, también podrás acceder con facilidad a otras atracciones del lugar. Aunado a ello, el hotel cuenta con restaurantes gourmet para que disfrutes de la mejor comida. Y si lo que deseas es relajarte, también hay un spa de lujo. Además podrás encontrar actividades y entretenimiento para toda la familia. Garza Blanca Resort and Spa Los Cabos. Por último, pero no menos importante, está el Garza Blanca Resort and Spa Los Cabos. Este resort, todo incluido, redefine el lujo con sus suites espaciosas, gastronomías de alta cocina y actividades acuáticas. Es ideal para aquellos que desean una experiencia de vacaciones completa sin preocupaciones. Todas sus suites son espaciosas con vista al mar, lo que te ayudará a disfrutar mucho más de tu estancia. Si quieres tomar buenas comidas, puedes visitar sus restaurantes que cuentan con gastronomía de alta cocina. Y no te aburrirás en ningún momento, ya que puedes disfrutar de actividades acuáticas y entretenimiento en el resort. Ya sea que busques privacidad, lujo o diversión todo incluido, Los Cabos tiene un hotel perfecto para cada tipo de viajero. Estos tres hoteles no solo ofrecen comodidades excepcionales, sino también experiencias únicas que harán de tu estancia algo memorable. ¿Listo para reservar la estancia de tus sueños? Visita los enlaces en la descripción para más información. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más recomendaciones de viaje. Hasta la próxima, aventureros. ¡Gracias! ¡Gracias!